El número de la suerte en el día de hoy, el 2, el 16, apriétame ese 37, 56, 72 y el 90. Y mi gente, hoy es un día indicado, el día del amor, de Pompagira, para que te conecte con tu línea antacarana. Llámame el 1-888-743-5959 y ahí está uno de mis psíquicos esperando tu llamada. Llama ahora al 1-888-743-5959 y repitan allá en casa, con Dios todo, sin Él nada y let it go, let it go, let it go, let it go.